Seguimos con más de A Lofoque Radio, 10, 4 minutos, la escuela urbana, A Lofoque Radio Show, el número uno de las noches, ¿qué pasó? No me gusta cuando tú haces ese silencio. Dos ex-integrantes, te regalo un vuelo, para que lo sepa el pueblo. Dos ex-integrantes del Army salen, ¿verdad? O sea, dos integrantes del Army salen, se convierten en ex-integrantes, ¿no? Sí, claro. Primero, ¿quién fue primero, Kiko o Buloba que se fue? Buloba, ¿verdad? Buloba, claro. Buloba desertó, después deserta Kiko, el crazy. Ya Buloba pegó un disco, y mal pegado. Tú eres el dominó, me da nota, ¿verdad? Tú no querrás, sí. Entonces, Kiko tiene el reto de pegar un tema, luego de su salida de... El Army. El Army, ¿por qué? ¿Para qué te salís? Sí, no tiene con qué responder. No, pero él está trabajando, Santiago. No, yo estoy claro. Eso es lo que vengo a resaltar ahora mismo. Ahora, él estaba haciendo una sesión de fotos de su nueva canción promocional que lleva por nombre Con la Grasa Encima. Yo espero que Kiko no se quede con esta canción en su computador. Él se mueve, ¿verdad, Melvin? Sí, no, no. Pero que se mueva más. Que trate de llamar a Buloba y pedirle orientación a Buloba de cómo le hizo esa vuelta con el Vainanota. Sí. Porque tiene que pegar una canción Kiko. Es el reto de Kiko. Pero Kiko no está haciendo el género que la gente está consumiendo ahora mismo, Santiago. Sí, porque Kiko hace unos discos de que... Bomayle. Uno discos de que... Tiene que montarse la onda. Tiene que montarse la onda de ahora. Entonces, Buloba... Estoy loco por escuchar ese tema, con la grasa encima. Loco. Tiró uno para conectar y conectó y mató. Tú estrenó... Ayer, Daria de Alta, producido por Nico. El hombre se casó con Nico. Ah, no. Que creo que hay que dejar de cansar a Nico, señores. Tú eres el que tiene la esperanza y que pegó un tema. ¿Se va dónde, Nico? Va a saturar a Nico. Se le va a ir la musa. Le va a pasar lo que le pasó, que se agachó y no quería trabajar con nadie. Dejen de cansar a Nico. Ahora, coño, en su cuarto. Lo vas a mantener tú, a Nico. O tú, el neto. ¿Vas a vender for will? ¿Eh? Lo vas a vender for will, ¿eh? Ahora quiere decir que hace coro con blanquito, este. Foto con blanquito, pero bueno, son pájaros, son blancos. Un neto. Un moreno de Villa... Tú te enamores con uno de esos ciclitas. Monta bicicleta ahora. Sí, no, ahora es de for willita, for willita. Entonces, fácil y sencillo, Kiko. Tienes cuatro meses para hacer tu diligencia para que te case con la gloria de este año. Bueno. Que yo creo que si Kiko pega un tema, despertaría, Melvin, el interés de los demás integrantes del Army. Ahí sí. Para desertar, ¿por qué dices? ¿Eh? ¿Qué fue? Usted no tiene mal, pero háblame, Melvin. Pues de verdad. Mira, Lapi, ahora dice que una gira por Latinoamérica. Lapi viene en noviembre a tocar dos shows. Jarro Café, Blumor, Jarro Café, Vainas, ya Punta Cana. Y se va de nuevo. Y el pote en la pulga comprando, los domingos, vendiendo ropa, tenis, vainas. ¿Él vende ahí? Uno Comble, uno Kerme, una vaina. ¿Él vende ahí? No sé, pero han visto muchas fotos de él ahí en la pulga. Que no está mal, ¿eh? Tiene que buscarse su dinero honradamente. Y no está mal comprar en la pulga. Pero está mal que un artista compre en la pulga. Porque no le sale. El artista es la diferencia de los seres humanos normales en eso. En los flow, la vaina. En la exclusividad. Claro. Y un rapero duro. Me da mucha, 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 mucha nota de tigre. Muy duro ese rapero. Pero que no solo desravive el hombre. Yo era más rapero que Canceloero. Y experto en Demboa.